Pues como podéis ver son las 8.25, ya hemos pasado a las 7.30 y bueno, nos vamos a hacer un café, a desayunar y a empezar con el tío, así que vamos a ello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues aquí tenemos el café, vamos a tomándolo y ya pues nos vamos a ir a entrenar. Para empezar bien fuerte el día. Gracias. 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 Salada.